El campeón nacional inició hoy su trabajo regenerativo de cara a la jornada 7 de nuestro fútbol donde se verán las caras ante Pasaquina. Para los elefantes no será un encuentro fácil, porque los burros estrenan Timonel. Un nuevo técnico y van a querer mostrarse y las cosas pues van a ser complicadas, te digo, el partido a partido nosotros vamos viendo que son complicados. Vivir el día a día, esperar el apoyo de la gente el día domingo y que no tenemos duda que van a llegar a apoyarnos. Después del partido ante Club Deportivo FAS, Jorge Rodríguez prevé algunos cambios de cara al compromiso del próximo domingo ante Pasaquina. Según Rodríguez están obligados con la expulsión de Zelaya y algunos jugadores que podrían presentar molestias. Bueno, uno expulsado y al otro que puedan salir tocados, yo creo que ahí hay otros jugadores que pueden participar en el equipo y lo van a hacer bien. Puede ser algún cambio, como analizar, pues ahora Rodolfo no está y tenemos a David. Entonces ver qué es lo que David nos puede dar de cara a este nuevo partido donde jugamos en casa con nuestra visión, que lo esperamos. Y esperamos hacer un buen partido para marcar historia y romper el récord. Narciso Orellana, quien ya recibió el alta médica, podría haber minutos en el mediocampo ante Pasaquina. Hay bastante esfuerzo físico, como tú lo dices. Esperamos recuperarnos pronto. Creo que por eso este día, el día domingo, vamos a tener un partido muy difícil, donde tenemos un récord que vencer. Y bueno, el profe sabe cómo va a salir el día domingo. Yo vengo de una recuperación. Espero pues entrenar al máximo estos dos días y tener una oportunidad el día domingo. Alianza buscará ser el equipo con mejor arranque en torneos cortos y el que más partidos ha pasado sin perder en el fútbol nacional, sumando un total de 34.